La noche oscura La única luz que logro encender mi corazón vacío Dicen que amar es difícil, eso ahora lo sé He tardado tanto tiempo para comprender Que quererte no es solo decir y hablar Es mostrarte que contigo quiero estar De tantas cosas que quisiera hoy decirte Porque un futuro contigo yo sé que existe Y aunque quieras solo el tiempo lo dirá Solo sé que voy a amarte hasta el final Después de que yo te busqué Encontré tu mirada y no volví a caer Y de tanto que yo te esperé La persona indicada llegué a conocer Contigo yo quiero pasar mis días Dar unos cartas y reír por tonterías Volver a soñar Al mundo demostrar Que aunque es un amor joven Podemos llegar Al infinito y más allá Sé que con el tiempo todo será más difícil Abran días grises con dolor y cicatrices Donde todo se quiera acabar Aunque sabemos que esto debe continuar También pelearemos y discutiremos Pero ese mañana juntos lograremos Yo me enamoré a tu mirada Que dice todo aunque siempre esté callada Aunque digan que es una cosa perdida Estoy segura que eres tú El amo de mi vida Hay tantas cosas que quisiera hoy decirte Porque un futuro contigo yo sé que existe Y aunque quieras solo el tiempo lo dirá Solo sé que voy a amar hasta el final Después de que yo te busqué Encontré tu mirada y no volví a caer Y de tanto que yo te esperé La persona indicada llegué a conocer Contigo yo quiero pasar mis días Darnos cartas y reír por tonterías Volver a soñar El mundo demostrar Aunque es un amor joven Podemos llegar Al infinito y más allá